¿Qué onda chavos? Aquí con ustedes nuevamente en la clase de matemáticas Antes de iniciar con ella, vamos a recordar lo que son las medidas de sanidad lo que es el lavado constante de manos con agua y jabón no salir preferentemente de nuestras casas y en el caso de llegar a salir mantener siempre una distancia hacia otra persona de por lo menos un metro y medio y portar siempre nuestro cubrebocas Muy bien, entonces ahora vamos a ver en la clase de matemáticas el tema de volumen nuestro aprendizaje esperado cálculo de volumen de prismas y cilindros rectos este tema ya lo habíamos manejado es un tema muy sencillo pero también va a abarcar en ello lo que son las áreas de las figuras entonces vamos a ver un par de ejemplos para recordar cómo sacar el volumen de estas figuras Muy bien chavos vamos a realizar nuestro primer ejemplo pero antes vamos a recordar que las figuras a las cuales se le saca el volumen son figuras en tres dimensiones en las cuales ya tienen largo, ancho y alto entonces vamos a ver esta primera figura esta figura es un prisma que tiene bases rectangulares estas dos, estas bases son rectángulos entonces para poder sacar el volumen de estas figuras es demasiado sencillo para ello tenemos que conocer lo que es las fórmulas de las áreas de las figuras entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo con esta que es de base rectangular si recordamos el área de para sacar el área de un rectángulo es simplemente la base por altura y para sacar bueno lo vamos a anotar el área se saca multiplicando la base por la altura o en este caso vamos a manejarlo como ancho en la base por el ancho y para el volumen se sacaría multiplicando el área de la base por la altura de la figura entonces vamos a sacar primero nuestra área el área se sacaría multiplicando entonces el 6 por el 2 la base mide 6 por el ancho que mide 2 entonces la base tiene un área de 12 metros cuadrados ahora si con esto yo ya puedo sacar lo que es el volumen de la figura el volumen se obtiene multiplicando el área de la base que en este caso son 12 metros por lo que es su alto que sería 15 entonces el volumen sacaría 12 por 15 es 5 por 2 10 y hagamos 1 es 5 por 1 5 y 1 6 sería 2 y 1 por 1 1 serían 180 tengo un volumen de 180 metros cúbicos y así obtenemos el volumen de las figuras entonces para cualquier prisma recto saca el volumen multiplicando solamente el área de la base por lo que es la altura entonces si es necesario conocer como es la fórmula para cada una de las figuras para esa área porque si recordamos cada figura tiene un área más bien una forma de sacar el área diferente muy bien ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo ahora lo vamos a ver con un cilindro el cilindro es la figura que tiene las bases de manera circular entonces vamos a ver esta figura donde tiene un radio el círculo como son dos círculos iguales el radio es de 3 metros y tiene una altura de 20 metros como habíamos mencionado para el volumen se saca exactamente igual en cada pisma o cilindro es multiplicar el área de la base por la altura entonces lo que tengo que obtener primero es nuestra área de la base ¿cómo obtenemos el área de la base de un cilindro? sencillo multiplicamos pi por radio al cuadrado en este caso entonces el área de la base se obtiene multiplicando 3.14 por el radio es de 3 por 3 al cuadrado el área de la base entonces sería 3.14 por 3 por 3 9 ahora el área de la base es 3.14 por 9 obtengo un resultado de 28.26 metros cuadrados ya obtuve esa área entonces esta área es lo que mide 28.26 ahora si voy a obtener el volumen ya para bajar lo que es toda la figura entonces el volumen ya conozco esa área de la base que es 28.26 y la altura es de 20 metros entonces multiplicamos por 20 el volumen sería 28.26 por 20 obtengo un resultado de 565.2 metros cúbicos y ya obtuve ese volumen entonces como podemos ver en las figuras para sacar el volumen es demasiado sencillo lo único que tenemos que conocer es las fórmulas para esas áreas de esas bases pero en sí la actividad es muy sencilla muy bien chavos ya para terminar vamos a ver el reto de esta semana el reto dice calcula el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo 4 metros de ancho y 2.5 metros de alto entonces vamos a realizar para empezar para comprender lo que es este ejercicio vamos a dibujar primero qué figura es para determinar cuáles van a ser sus bases y ya de acuerdo a esas bases ahora sí obtenemos el volumen pero pongan atención nos lo está pidiendo el volumen en centímetros cúbicos y si observamos la figura nos está dando en metros entonces ahí tenemos que hacer un paso más pero este es el reto que les voy a dejar para esta semana por mi parte ya sería todo nos vemos en la clase en línea lo que viene siendo los martes y si no comprendemos lo que es el tema antes de contestar nuestro forums nuestra actividad entonces si no lo comprendemos esperemos en la clase de los 10 martes en punto de las 10 de la mañana para aclarar todas las dudas y poder sacar mejores resultados en nuestros forums entonces nos vemos chavos hasta luego